...y por eso se está tomando esta decisión, no tiene nada que ver con dinero, no tiene nada que ver con, en esta edición, con irregularidades o con posibles omisiones de servidores públicos o de empresarios de política. ¿Por qué estamos analizando eso? En su momento vendrá otro, pero ahorita vamos a analizar la parte de los aspectadores que no tenían la seguridad ni la integridad asegurada de haber entrado en esas cantidades alestales. Y por supuesto también el municipio está preocupado por la parte del reembolso, no somos responsables por supuesto de eso, pero sí vamos a procurar orientar y facilitar a los espectadores, a través de las instancias correspondientes, facilitar que se les dé su reembolso, que ese es otro tema donde también habrá complicaciones. ¿Y cómo asegurar o cómo meterle a mano dura a los empresarios para que realmente les reembolsen este dinero a las personas que lo que quieran? Se les asesoran, se les guíen para que puedan salir el evento bien. Hubo más de seis reuniones con ellos donde conjuntamente se les dio y se les dijo, me interesa ver esto, esto, esto y esto. ¿Cómo les ayudamos? Se les revisa, se les guíen. Entonces se les apoyó de diferentes maneras con diferentes funcionarios. Cada uno en el hábito de su competencia. Entonces el acompañamiento existió y se les dijo cómo deberían ingresarlos. Pero es que nunca hubo un ingreso. Y faltan documentos y requisitos que marca la ley.